Música Hoy está con nosotros el doctor Robert Saldívar, recientemente reconocido como uno de los 100 más influyentes de la industria de la oftalmología. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿cómo lleva después de treinta y pico de años de carrera y de profesión este reconocimiento a nivel mundial? Me agarró bastante sorpresa, fue real. Fue hace como un mes. Me avisaron que había salido, bueno, seleccionaban una revista que se llama The Ostalmology, que es inglesa, entre las 100 personas más influyentes dentro de la oftalmología, y la verdad es que no tenía idea de que se estaba haciendo esa encuesta. Y ahora cuando me enteré hace un mes, medio sospeché algo, porque un médico inglés, amigo mío, me había mandado hace como dos meses una nota muy cortita por WhatsApp que decía te boté. Y yo nunca le di cosas porque no tenía ni idea de qué se trataba. La realidad es que le iba a preguntar, pero después me olvidé. Y bueno, ahora me doy cuenta de qué se trataba. Pero la realidad es que es una satisfacción inmensa, sabiendo lo difícil que es en un contexto de que prácticamente se hizo en el hemisferio norte y que solamente dos de América Latina hayan sido seleccionados, realmente es un gran orgullo para mí. Felicitaciones de nuevo. La verdad que usted lleva cientos de viajes a distintas partes del mundo y en estos tantos años de profesión, lo que he leído de usted habla mucho de lo que es la planificación, de la eficiencia y de estar pensando siempre en qué es lo que se puede desarrollar. ¿Cómo es que sigo viviendo en Argentina y en Mendoza específicamente con todas las oportunidades que a lo mejor uno siempre ve que estar en este hemisferio norte que se siga? Al principio, bueno, fue una cosa un poco casual, o sea, cuando terminé mi fellow, que estaba en Boston, con mi mujer habíamos decidido, el jefe mío de Boston estaba organizando el hospital del Rey King Khaled en Arabia Saudita. Eran los 80, o sea, Arabia Saudita era mil veces más cerrado que ahora. Y entonces me habían ofrecido, mi jefe, me había ofrecido hacerme cargo del departamento de glaucoma de este hospital que estaba por inaugurar en meses después de terminar mi fellow. Y la realidad es que yo estaba entusiasmadísimo. Era como Disneylandia, realmente era un hospital hecho por los árabes, era como ir a Dubái, básicamente médico. Y cuando ya estaba todo arreglado, cuando vimos las reglas que tenía que seguir mi mujer sobre todo, mi mujer me dijo no voy ni porque me regalen Arabia Saudita. Entonces, ahí tuvimos que tomar una decisión y la decisión fue volver a la Argentina y volver a Mendoza para hacer un modelo médico algo semejante a lo que existía en Estados Unidos. Lo conté varias veces, pero es como desarrollar nichos en lugares diferentes que no sean la capital, digamos, no sean las ciudades centrales. En Estados Unidos es bastante frecuentes, siempre pongo como ejemplo la Química Mayo que está en un pueblito, Rochester, que es un pueblito chiquitito y es la referencia médica mundial de Estados Unidos. O sea que hay muchos nichos que se desarrollan, no en lugares, en las capitales. Bueno, quise volver con ese modelo y por eso vine a Mendoza, que era obviamente el lugar donde yo básicamente no había nacido, pero eran mis padres que eran de acá. Una persona con mucho foco, una persona que, parafraciendo, hace cirugías y está en lo milimétrico. Y me contó ahora la experiencia que tuvo con su mujer para Arabia Saudita. Y eso seguramente eligió la familia en un avance, a lo mejor o no, a nivel de profesión. ¿Qué otra cosa le quita el sueño, además de estar mejorando día a día en su profesión? No, la realidad es que me concentro en mejorar los procesos. O sea, el instituto no solo es una... a mí me encanta diseñar. Entonces, el instituto no solo se basa en aplicar técnicas modernas de oftalmología, sino en diseñar procesos cada vez mejores. Y creo que en eso somos buenos y nos adelantamos mucho. Creo que una de las cosas muy revolucionarias que vamos a hacer, la estamos haciendo con una empresa acá, que yo le tengo mucho respeto, que se llama Bellatrix, de software. Y creo que vamos a hacer una cosa muy disruptiva. Y estamos trabajando hace varios meses con ellos y está diseñada para hacer una cosa disruptiva en el inferior norte. Así que creo que va a ser una cosa muy impresionante. Gracias. 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 Gracias.